La otra vez estábamos hablando de qué hacemos con lo digital, como habla todo el mundo, no sé qué cosa, y nos estábamos autocriticando, diciendo no puede ser que estemos así con lo digital, no sé qué cosa, y de repente vino uno y dice, salimos agencia digital del año en el círculo. Va a decir, si no hicimos nada, ¿cómo puede ser? Me parece que todo el mundo está en la misma, habían salido tres ideas que están buenas, porque hay mucho esfuerzo en la agencia en ese sentido, pero también estaba la sensación de no la estamos invocando. Esto es todo el tiempo una búsqueda.